Hoy en AutoXides os traigo una sesión de entrenamiento en la que vamos a trabajar especialmente el tren inferior, vamos a trabajar las piernas. Lo vamos a hacer a través de 5 ejercicios diferentes, de los cuales vamos a hacer 4 series. Previamente vamos a hacer un buen calentamiento de todo el cuerpo, pero especialmente de la musculatura de las piernas, así como de las articulaciones, vamos a hacerlo durante 10-15 minutos. Y al terminar vamos a estirar muy bien también, vamos a hacer 10 minutos de estiramiento. Primer ejercicio, 10 sentadillas en salto. Segundo ejercicio, flexión de piernas a la pata coja 10 veces por cada lado. Luego, поехалиzel a la pata coja 10 veces por « chapter 10» 2 2 2 2 3 Tercero, hacemos 10 saltos consecutivos proyectando las rodillas hasta el pecho. Cuarto, saltos a la pata coja proyectando rodilla contraria 10 veces por cada lado alternando. Quinto y último ejercicio, 10 zancadas en salto. Hasta aquí la sesión de hoy, espero que hayáis disfrutado y nos vemos en la próxima edición.